Una princesa bastante especial, viajando con los elefantes, descubrirá un gran secreto. Pero los días difíciles llegarán, y tendrán que enfrentar una de las más duras pruebas. Lua Books presenta un corto animado de Lizardo Carvajal, una historia llena de fantasía y ternura que te llevará a las tierras de la memoria.